Germán Madrazo de México logró el puesto más dramático de todos los tiempos en los Juegos Olímpicos. El esquiador de fondo Germán Madrazo representa exactamente de lo que se tratan los Juegos Olímpicos. Pero apuesto a que nunca has oído hablar de él antes de leer esa frase. Incluso si eres un fanático del esquí de fondo, viviendo tu vida con un solo golpe y deslizamiento a la vez, consumiendo todos los pasos diagonales que ofrece la cobertura de los Juegos Olímpicos de la NBC, probablemente aún te pierdas el espectacular final de Madrazo en los 15 kilómetros gratis evento. De los 115 competidores que finalizaron en el evento, Madrazo finalizó centésimo décimo quinto. Su tiempo de llegada fue de 59 minutos y 35, 4 segundos, lo que se calcula como una diferencia de 25 minutos entre él y el ganador de la medalla de oro. Un final en penúltimo lugar, detrás de un esquiador colombiano de 42 años y el tongano sin camisa que brilló tan brillantemente en la competencia que dos esquiadores ni siquiera pudieron terminar. Solo bromeaba con las señoras, realmente se puso una camisa para el evento. Por términos de la NFL, Madrazo habría sido señor irrelevante. Pero él era cualquier cosa menos irrelevante con la moda de su acabado. En un brillante ejemplo de respeto competitivo y apreciación por el trabajo duro, varios de los atletas que terminaron antes de Madrazo lo esperaron y lo animaron hasta el final. Incluso el ganador de la medalla de oro, Darío Cologna, se puso de pie aplaudiendo cuando el grupo levantó a Madrazo sobre sus hombros y lo sacó de la pista como si fuera un apoyador de menor tamaño para Notre Dame que acaba de despedir al mariscal de campo. Con la bandera de su país ondeando orgullosamente en la brisa, Germán Madrazo era un héroe en un deporte que asumió como un desafío para él solo hace un año. Madrazo se interesó en el esquí de fondo después de leer un artículo sobre un esquiador de fondo de Perú Roberto Carcelan. Antes de ese artículo, Madrazo era un triatleta Ironman, que vivía en Cayenne, Texas, donde cofundó el Valle y Running Company Club para entrenar. A partir de ahí formó un grupo de entrenamiento independiente junto con el esquiador chileno Jonathan Fernández y el esquiador Tonganopita Taufato fue en un intento de clasificarse para los Juegos Olímpicos de invierno de 2018. Y calificar, lo hizo. El espíritu sin trabas de Madrazo combinado con el respeto de sus colegas, es la base de lo que representan los Juegos Olímpicos. Eche un entusiasmo genuino impulsado por la competencia en su nivel más alto y un final dramático, y no puede pedir nada mejor en un evento deportivo. Uno de mis momentos favoritos hasta el momento de estos Juegos. Así se hace, Germán Madrazo. 2018 Interolímpico